Tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Muchas gracias, Presidente. Me parece que toca uno de los temas que hace a una cuestión central del funcionamiento de nuestro país, que es si la cuestión del equilibrio fiscal es casi un capricho o una insensibilidad, que total se puede resolver con un par de puntos de déficit. Cuando se resuelve con un par de puntos de déficit, uno está planteando que ese déficit lo tiene que financiar con deuda centralmente o con emisión monetaria, como se ha hecho muchas veces en nuestro país. Nosotros no creemos que eso sea una mirada solidaria, centralmente, intrageneracionalmente. Justamente, alguien me decía recién el tema de modelo de ajuste y deuda y endeudamiento. No, justamente el equilibrio fiscal nos va a permitir el año próximo reducir nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de deuda. Y creemos que eso es muy importante, porque creemos que es nuestra responsabilidad como dirigentes políticos, y así lo han demostrado los países que han logrado un nivel de desarrollo al que queremos parecernos. Entienden que el equilibrio fiscal es una cuestión que es una responsabilidad nuestra y que no es necesariamente el sinónimo de un equilibrio fiscal de una insensibilidad o perjudicar a los sectores más vulnerables. De hecho, nuestro presupuesto está previsto justamente para cuidar a los sectores más vulnerables mientras vamos logrando equilibrar nuestras cuentas públicas. Creo que este es un punto central que evidentemente por ahí en muchas cuestiones de discusión política no vamos a estar de acuerdo, pero creemos que es una postura válida y que no tiene que ver con una contradicción entre equilibrio fiscal y desarrollo y producción como antes planteaban. Al contrario, creemos que es la mejor forma para que haya desarrollo y producción es que haya estabilidad, que haya equilibrio macroeconómico, que haya posibilidad de conseguir, en todo caso, financiamiento pensando en financiar aquellas cosas que son intergeneracionales, como la infraestructura o como aquellas cuestiones que son estructurales. Hoy también es cierto, y esto es un dato objetivo de la realidad, que lo que es deficitario en la Argentina es nuestro presupuesto previsional. La política de jubilación es por decisiones que tomamos como país y que avalamos en términos de nivel de cobertura, en términos de nivel de ingreso de los jubilados, el incorporar jubilados que no hayan hecho aportes, por más que sea un sistema de reparto, genera objetivamente un déficit. Si no estuviera ese déficit, el Estado Nacional no estaría en déficit. Ese déficit existe y lo que hay que hacer es, tomada esa definición, ver qué cosas hacemos para poder sostener esa política de cuidado de los sectores de la tercera edad y los jubilados. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, cuidando las conquistas en materia de cobertura previsional, de jubilados, de nuestro país, pero al mismo tiempo tratar de llegar a un equilibrio fiscal. Y llegar a un equilibrio fiscal también reduciendo la carga tributaria, para que nuestras pymes y nuestros productores puedan generar más y mejor empleo. Bueno, esa es la discusión. Y creo que cuando uno va a la cuestión más de fondo, y también tomando la pregunta del diputado Moyano recién, nosotros entendemos que independientemente de la discusión de corto plazo, independientemente de la discusión de las distintas variables externas e internas que produjeron un impacto negativo sobre la marcha de nuestra economía, hasta que nosotros no logremos llegar a ese equilibrio que lo vamos a lograr con el presupuesto que hemos planteado, la Argentina va a ser vulnerable a esas dependencias, porque somos parte de un sistema global y es un debate pendiente que tenemos, que en nuestro debate público, político, nacional, no hablamos de variables externas, las variables externas son algo como secundario, producto de un país que se ha encerrado en sí mismo en el debate muchas veces. Entonces, nosotros no creemos que sea una obra de insensibilidad, para nada, creemos que el equilibrio fiscal debería unirnos a todas las fuerzas políticas, al igual que desterrar la inflación, al igual que lograr generar un sistema financiero a acorde, tomando también las palabras del diputado Arroyo. Son todos problemas que surgen, no porque los inventamos nosotros, porque tenemos una economía desequilibrada que tenemos que ordenar, un sistema financiero como el argentino que está entre los más bajos de Latinoamérica, por lejos, por escándalo, eso no es producto de que teníamos un sistema financiero correcto y lo desarmamos en 3 años, es producto de muchísimas cosas que hicimos mal como país y que nosotros estamos revirtiendo y creemos que se están en esa dirección. Respecto a la cuestión de los planes sociales, en el mensaje del presupuesto está la información solicitada, en la página 160, programas de ingreso e inclusión social, los planes Hacemos Futuro y Hacemos Futuro juntas, contempla para el año próximo 247.500 beneficiarios, similar nivel al de este año. La respuesta del FGS es que no se van a desarmar carteras de inversión, que no quiere decir que no pueda haber venta de acciones, pero no hay una política de desarmar carteras de inversión. Y además, el FGS creció nuestro gobierno significativamente más que en el periodo anterior, veníamos de un promedio del 30%, estamos creciendo en el 2017, por ejemplo, el 37%, con lo cual no creemos que haya que descapitalizar eso. El dato de los créditos ANSES-Argenta surge de una encuesta telefónica realizada a beneficiarios. Seguramente hay las dos cosas, seguramente hay situaciones, pero el dato surge de una encuesta, no surge de un dato de intuición. Bueno, y la última pregunta, con todo respeto, creo que es más una formulación política que una pregunta. Muchas gracias, licenciado Peña. Tiene la palabra... No, sigo, sigo. Hola. Sigo, sigo con las... Ah, y me faltaba el tema de la cuestión de zona austral y adulto mayor, tiene que ver también con correcciones que queremos que se pueden hacer, que son válidas discutirlas, como todas, no queremos que sea borrar con el codo, simplemente significa en ese dificilísimo camino hacia el equilibrio fiscal que tenemos que lograr, se van haciendo las propuestas para que se debatan. Bueno, diputada Muñoz, respecto a la provincia de Chubut y los fondos, no hay descuento en la cooperación ni en ninguna transferencia de la provincia. Las transferencias automáticas y no automáticas están creciendo a un ritmo del 32% en lo que va del año, y Chubut es la provincia que más asistencia financiera recibió del Gobierno Nacional. Se otorgaron 4.500 millones de pesos de financiamiento en el último año. El aeropuerto de Esquel está previsto que se ejecuten las obras en el 2019 por 370 millones de pesos con los recursos del fondo fiduciario del sector. Ahora, insisto, la información que le doy es la información oficial, que pueda haber discusiones puntuales... Muy bien, muy bien, lo que le digo es que no hay ninguna discriminación... Trate de no dialogar, diputada, por favor. No hay ninguna discriminación en la provincia, que es lo que a usted le preocupaba. La asistencia ha sido la más importante de todas las provincias. Diputado Asensio, respecto al motivo del FOFESO, ya lo contesté antes, tiene que ver con justamente el aumento de transferencias automáticas del Gobierno a las provincias. Y en ese plan es que se consideró que no era necesario continuar con la política del FOFESO. No se está analizando suspender o modificar ninguna otra transferencia. De hecho, en la provincia de Buenos Aires se ha planteado la devolución, la actualización del fondo del conurbano, con lo cual es una discusión que tiene que ver, no con ninguna discusión respecto a la evaluación o la cuestión de las provincias con la plata, sino simplemente un proceso de fortalecimiento del federalismo fiscal, que en ese contexto, en el acuerdo que se plasmó en la adenda del pacto fiscal, se acordó en ese plano con los gobernadores. Respecto, ratifico también la respuesta del Ministro Dujovni respecto al tema de los jubilados. Me gustaría poder dar otra respuesta, pero insistimos que para eso está la ley de actualización que ellos tienen. Diputada... Diputada, paso la pregunta más general. Si el presupuesto es posible, sí, consideramos que es posible y lo ratificamos, como dije anteriormente, y creemos que se ajusta a la realidad y la previsión de la economía el año que viene. Creo que hay un tema de interpretación que tenemos en la discusión sobre el artículo 4, si es un tema legislativo o es un tema del Ejecutivo. Seguimos creyendo que eso es un tema del legislativo, pero trataremos que para la próxima lleguemos a un entendimiento mejor. Diputado Snopek, ratifico lo mismo respecto a la primera pregunta. Si vamos a reformular, ratifico lo que hemos presentado. La obra pública no se está reduciendo. Justamente lo que está ocurriendo es que se incorpora la modalidad de PPP como una forma de incorporar nuevos mecanismos de financiamiento a los gastos de capital, por lo tanto no se prevé esa reducción que usted está planteando. En el año 2018, la inversión en infraestructura va a representar un 4,2% del PBI. En el 2019 eso asciende a 4,4%. Lo que cambia es la composición del financiamiento, pero mantenemos eso. El plan Belgrano para nosotros no solo no es una ficción, sino que es un compromiso político y que no solamente tiene que ver con las obras, tiene que ver con una serie de políticas de desarrollo. En particular, la cuestión del Belgrano Cargas está avanzando acorde a lo previsto y se va a poder completar esa obra que estaba pendiente hace mucho tiempo. Respecto a la doble trocha del 34, no tengo aquí el dato, pero en todo caso después se lo podemos acercar. Y bueno, respecto al tema combustibles, tomamos la misma inquietud que lo plantearon varios y la cuestión de las economías regionales y las tasas tiene que ver con las políticas monetarias que estábamos mencionando anteriormente. De todas formas también es cierto, como hemos discutido muchas veces en el recinto, que las economías de frontera, cuando hubo momentos de mayor apreciación del peso, sufrían la salida del comercio hacia los países vecinos, hoy está pasando lo inverso. Y en ese sentido las economías regionales también se van a ver dinamizadas producto de la depreciación del peso. De todas formas seguiremos trabajando para ayudar a fortalecer el lugar que es donde creemos que es donde más empleo tenemos que generar en el futuro en la Argentina. Diputado Arroyo, hablé de este tema con el nuevo Presidente del Banco Central, justamente previendo que usted lo iba a mencionar, en el medio hubo un cambio de autoridades, pero él está en tema, lo ha tomado y nos va a dar una respuesta para poder avanzar en eso. Mientras, también queremos ir fortaleciendo los créditos de la Argentina como una herramienta que tenga presencia allí en los barrios. Diputado Selva, hemos fortalecido el programa de Precios Cuidados, casi 600 productos, reforzando el sistema de fiscalización. Obviamente, esto nosotros lo consideramos que es una política que no puede ser permanente, que es temporaria, no creemos que este sea el combate a la inflación, pero sí creemos que es importante y seguiremos trabajando para que llegue a todos los lugares y que llegue de manera eficaz. Y en eso está trabajando la Secretaría de Comercio dentro de sus facultades de regulación del comercio en nuestro país y también ha aplicado multas a los supermercados y a otras entidades en ese sentido. Respecto a las importaciones, bueno, es una discusión más amplia, pero lo que también está claro es que 8 de cada 10 dólares de importación tienen como destino procesos productivos en la Argentina. Esto ya lo hemos hablado y está desagregado, esa información pública no tiene que ver con una mayoría de productos de consumo, sino que tiene cuestiones puntuales. Ahora, está claro también que con la modificación del tipo de cambio hoy eso genera una mayor protección y en ese sentido vamos a trabajar muy fuerte en los próximos días en la cuestión de la promoción de las exportaciones para nuestras pymes, que es el eje central para lo que viene hacia adelante. Diputado Moyano, la mayoría de las paritarias corren desde enero, otras arrancan de febrero, marzo, otras en junio, usted lo sabe bien, no se puede comparar una negociación que comienza en enero con una de junio, cada situación es distinta. En marzo, las que cerraron en torno a marzo tenían una expectativa del 15, pero todas tenían cláusula de revisión, también lo sabe eso, y esas cláusulas se van renegociando cuando se va superando la inflación estimada. Y por más que considere que es una frase hecha, nosotros creemos que es un valor central de nuestro país, que es la libertad en la que se celebran las paritarias, y el mejor reflejo tiene que ver con la disparidad misma de los resultados que usted plantea. Hay libertad entre los empleadores y los trabajadores para poder conciliar la situación particular de cada sector y equilibrar la cuestión de la posibilidad de cuidar el salario real como también cuidar el empleo, que es siempre esa negociación la que va haciendo sector por sector. Con lo cual nosotros creemos que como ocurrió, por ejemplo, en sanidad, en comercio, entidades deportivas, bancarios, que esas actualizaciones, esas renegociaciones se tienen que dar en absoluta libertad. Respecto a la cuestión de la autocrítica, yo creo que si algo hemos hecho es reconocer errores y corregir las situaciones que hay que corregir. Pero volvemos, como dije en la introducción, la convicción de que si la Argentina no va a resolver sus cuestiones estructurales, cosas que estamos haciendo para generar de verdad empleo para todos y de verdad desarrollo para todos, entonces tan solo se estarían haciendo parches y cortoplacismo, que es lo que abundó en nuestra historia económica y política. Con lo cual los instrumentos se tienen que modificar, se tienen que modificar, las velocidades a veces se tienen que modificar por la propia realidad de la vulnerabilidad de nuestro país, pero la convicción de que tenemos que arreglar la economía en términos estructurales para que a través de la inversión, el desarrollo, las exportaciones, generemos empleo genuino y de calidad, esa es una convicción que mantenemos y creemos que es una convicción que acompaña una parte muy importante de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.